La anarquía. Rikmalatesta. Parte quinta. Suprimidos los gobiernos, y puesta la riqueza social a disposición de todo el mundo, bien pronto desaparecerían los antagonismos existentes entre los diferentes pueblos, y la guerra no tendría razón de ser. Diremos, además, que en el estado actual de la sociedad, cuando la revolución estalla en un país, si no haya inmediatamente eco en todas partes, encontrará seguramente tantas simpatías que un gobierno, no os hará enviar tropas al exterior, corriendo el riesgo de ver estallar la revolución en su propia casa. Admitamos, sin embargo, que los gobiernos de los países todavía no emancipados, quisieran y pudieran intentar reducir a la esclavitud a un pueblo libre. ¿Tendría éste, por ventura, necesidad de un gobierno para defenderse? Para hacer la guerra, se requieren hombres que posean los conocimientos técnicos y geográficos del caso, y sobre todo, masas prontas a batirse. Un gobierno no puede aumentar la capacidad de aquellos ni la voluntad y el valor de éstas. La experiencia histórica, nos enseña cómo un pueblo que desea vivamente defender su propio país. Es invencible. En Italia, todo el mundo sabe cómo, ante los cuerpos de voluntarios formación anárquica se bambolean los tonos, y se desvanecen los ejércitos regulares, compuestos de hombres forzados o asalariados. La policía. La justicia. Muchos se imaginan que, si no hubiera gendarmes, policías y jueces, casa uno sería libre de matar, de violar, y de vejar a su prójimo. Que los anarquistas, en nombre de sus principios, desearían el respeto para esta especial libertad que viola y destruye la libertad y la vida ajenas. Están casi persuadidos de que, después de haber destruido al gobierno y a la propiedad privada, consentiríamos impasibles la reconstitución de uno y de otra por respeto a la libertad de quienes experimentarán la necesidad de ser gobernantes y propietarios. Extraña manera, en verdad, de comprender nuestros ideales. Es cierto que discurriendo de este modo, se llega más fácilmente a desentenderse, merced a un encogimiento de hombros, del trabajo de refutarlo seriamente. La libertad que los anarquistas queremos para nosotros mismos, y para los demás, no es libertad absoluta, abstracta, metafísica, que se traduce fatalmente en la práctica, en la opresión de los débiles, sino la libertad real, la libertad posible que es la comunidad consciente de los intereses, la solidaridad voluntaria. Proclamamos la máxima. Haz lo que quieras, y resumimos, por así decirlo, en ella, nuestro programa, porque fácil es de comprender estamos persuadidos de que en una sociedad, sin gobierno y sin propiedad, cada uno querrá aquello que deba querer. Mas si, por consecuencia de la educación heredada de la sociedad actual, de malestar físico, o de cualquiera otra causa, alguien quisiera algo perjudicial a nosotros, o a cualquiera, emplearíamos este secierto de ello todos los medios disponibles para impedirlo. En efecto, desde el instante en que sabemos que el hombre es la consecuencia de su propio organismo, y del ambiente cósmico y social en que vive. Desde que distinguimos perfectamente el derecho inviolable de la defensa del pretendido y absurdo derecho de castigar. Desde que en el delincuente, es decir, en el que comete actos antisociales, no vemos al esclavo rebelde, como ven los jueces de nuestros días, sino a un hermano, enfermo necesitado de cuidados. No hemos de ensañarnos en la represión, sino que habremos de esforzarnos en no extremar la necesidad de la defensa, dejando de pensar en vengarnos, para ocuparnos en cuidad, atender y regenerar al desgraciado con todos los recursos que la ciencia ponga a nuestra disposición. En todo caso, y cualquiera que sea el modo que de entenderlo tenga los anarquistas quienes, como todos los teorizantes, pueden perder de vista la realidad para correr tras sus fantasmas de lógica. Es lo cierto que el pueblo no consentirá jamás que se atente impunemente a su libertad ni a su bienestar, y si la necesidad surgiese sabría atender a su propia defensa contra las tendencias antisociales de algunos extraviados. Mas para esto, es indispensable la existencia de esas gentes que tienen por oficio la fabricación de leyes, ni la de esas otras que sólo se ocupan en descubrir o en inventar contraventores a ellas. Cuando el pueblo repruebe verdadera y seriamente una cosa y la encuentre perjudicial, sabrá lograr impedirlas mejor que todos los legisladores, todos los gendarmes y todos los jueces de profesión. Cuando en las rebeliones el pueblo ha querido hacer respetar la propiedad privada, lo ha conseguido mejor que pudiera haberlo hecho un ejército de gendarmes. Las costumbres se acomodan siempre a las necesidades y a los sentimientos de la generalidad, y son tanto más respetadas cuanto menos sujetas de, hallan a la sanción de la ley, porque todos ven en ellas, y comprenden su utilidad, y los interesados, que no se hacen ilusiones, acerca de la protección del gobierno, se proponen hacerlas respetar por sí mismos. Para una caravana que viaja por los desiertos africanos, la bien entendida economía del agua es una cuestión de vida o muerte para todos, y el agua, en tal circunstancia, conviértase en cosa de gran valor. Nadie se permite abusar de ella. Los conspiradores tienen necesidad de rodearse del secreto. El secreto es guardado, o la nota de infamia cae sobre quien lo viola. Las casas de juego no están garantizadas por la ley, y, entre jugadores, quien no paga es desconsiderado por todos, y él mismo se considera deshonrando. El que no se cometa mayor número de homicidios, puede ser debido a la existencia de los gendarmes. La mayor parte de los pueblos de Italia, no ven a estos agentes, sino muy de tarde en tarde. Millones de hombres, van por montes y por valles, lejos de los ojos tutelares de la autoridad, de suerte que se les podría atacar, sin el menor riesgo de castigo, y, sin embargo, caminan con la seguridad que podrían disfrutar en los centros de mayor población. La estadística demuestra que el número de criminales, es afectado muy poco por efecto de medidas represivas, y, en cambio, varía sensiblemente, y a compás de las variaciones que experimentan las condiciones económicas, y el estado de la opinión pública. Las leyes represivas, por los demás, sólo hacen relación a los hechos extraordinarios, excepcionales. La vida cotidiana se desliza fuera del alcance del código, y está regulada, casi inconscientemente, por el asentimiento tácito voluntario de todos, por una suma de usos y costumbres, bastante más importantes, para la vida social que los artículos del código penal y bastante más y mejor respetados, aunque se hayan desprovistos de toda sanción que no sea la natural del desprecio en que incurren los infractores, y la del mal resultante de tal desprecio. Cuando surgen diferencias entre los hombres, ¿ocurre acaso que el árbitro voluntariamente aceptado, o la presión de la opinión pública, no serían más a propósito para dar la razón a quien la tenga que una magistratura irresponsable, facultada para juzgar sobre todo, y sobre todos, que necesariamente tiene que ser incompetente, y por ende injusta? De igual modo que el gobierno no sirve, en general, sino para la protección de las clases privilegiadas, la policía y la magistratura no sirven, sino para la represión de estos delitos, que no son considerados tales por el pueblo, y que ofenden tan sólo los privilegios de los gobernantes y de los propietarios. Para la verdadera defensa social, para la defensa del bienestar y de la libertad de todos, no hay nada tan perjudicial como la formación de estas clases, que viven con el pretexto de defendemos a todos, y se habitúan a considerar a todo hombre como un jabalí bueno, para recluirlo en una jaula, y le maltratan, sin saber por qué, por orden de un jefe, como asesinos inconscientes y mercenarios. Y bien, sea se dice la anarquía puede ser una forma perfecta de vida social, pero no queremos dar el salto a las tinieblas. Explíquesenos, pues, en detalle, cómo habrá de organizarse la sociedad futura. Sigue después una serie de preguntas por demás interesantes. Si se trata de estudiar los problemas que han de imponerse a la sociedad emancipada, pero que son inútiles, absurdas o ridículas, si se pretende obtener de nosotros una solución definitiva. ¿Por qué métodos se llevará a cabo la educación de los niños? ¿Cómo se organizarán la producción y la distribución? Existirán, entonces, grandes ciudades, o bien la población, se distribuirá de una manera igual sobre la redondez de la tierra. ¿Y si todos los habitantes de Siberia quisieran pasar el invierno en Niza? ¿Y si todos quisieran comer perdices, o beber vinos de primera calidad? ¿Qué harán los mineros y los marinos? ¿Quién limpiará las letrinas y las alcantarillas? ¿Los enfermos serán asistidos a domicilio, o en el hospital? ¿Quién establecerá el horario de ferrocarriles? ¿Qué se hará si el mecánico o maquinista le da un cólico, estando el tren en marcha, y así, por el estilo, hasta llegar a pretender que poseamos toda la ciencia y la experiencia del porvenir, y que en nombre de la anarquía, hayamos de prescribir a los hombres futuros la hora a que deban acostarse, y los días en que deban cortarse las uñas de los pies? En verdad que si nuestros lectores, esperan ver a continuación una respuesta a tales preguntas, o a lo menos a aquellas más serias o más importantes distinta de nuestra opinión personal del momento tal cosa significaría que no hemos logrado explicar en las anteriores páginas lo que por anarquía debe entenderse. Nosotros no somos más profetas que el resto de la humanidad. Si nosotros pretendiéramos dar solución definitiva a todos los problemas que, se presentarán seguramente en la sociedad futura, entenderíamos la abolición del gobierno de una manera bien extrema, como que nos constituiríamos sin querer, en gobernantes y prescribiríamos, a manera de los legisladores religiosos, un código universal para el presente, y para el porvenir. Gracias a que, careciendo de hogueras y de prisiones para imponer nuestra Biblia, la humanidad podría reírse impunemente de nuestras pretensiones. Nosotros nos preocupamos mucho de todos los problemas de la vida social, sea en interés de la ciencia, sea que contemos con ver realizarse la anarquía, y concurrir en la medida de nuestras fuerzas a la organización de la nueva sociedad tenemos, pues soluciones propias y originales, que, según los casos, aplicaríamos de modo definitivo, o de modo transitorio, y expondríamos aquí algo acerca de ellas, si la carencia de espacio no nos lo impidiera. Más el hecho de que hoy día, con los antecedentes que poseemos, pensamos de tal, o cual modo, acerca de determinada cuestión, no significa que así, haya de suceder en el día de mañana. ¿Quién puede prever las actividades que, se desarrollarán en la humanidad cuando ésta haya logrado emanciparse de la miseria y de la opresión? Cuando no haya ni esclavos ni amos, y la lucha contra los demás hombres, y el odio y los rencores de ella derivados, no constituyan una necesidad de la existencia. ¿Quién puede prever los progresos de la ciencia, los nuevos medios de producción, de comunicación, etcétera? Lo esencial es esto. Que se constituya una sociedad donde la explotación y la dominación del hombre por el hombre resulten imposibles. Donde todos tengan la libre disposición de los medios de existencia, de desarrollo y de trabajo, donde todos puedan concurrir como deseen, y como sepan a la organización de la vida social. En una sociedad semejante todo, se hará necesariamente de manera que satisfaga del mejor modo las necesidades de todos. Dados los conocimientos y las posibilidades del momento. Todo se transformará en dirección a lo bueno, lo mejor. A medida que aumenten y se ensanchen los conocimientos y los medios. En el fondo, un programa relacionado con las bases de la constitución social, no puede hacer otra cosa que indicar un método. Y el método es, principalmente, lo que diferencia y separa a los movimientos determinando, además, su importancia en la historia. Abstracción hecha del método. Todos dicen que desean el bien de la humanidad, y muchos lo desean realmente. Los movimientos desaparecen, y con ellos desaparece, también, toda acción organizada con un determinado fin. Es menester, pues, considerar a la anarquía como un método. Los métodos de que los diversos movimientos no anarquistas esperan, o dicen esperar el mayor bienestar de todos y cada uno, pueden reducirse a dos. El autoritario y el llamado liberal. El primero confía a unos cuantos la dirección de la vida social, y conduce a la explotación y a la opresión de la masa por parte de unos pocos. El segundo lo confía a la libre iniciativa de los individuos y problema, sino la abolición, al menos la reducción del gobierno al mínimo posible de atribuciones. Como quiera que respeta la propiedad individual, que funde por completo en el principio de cada uno para sí, y, por ende, en la concurrencia entre los hombres. Su libertad no es, sino la libertad para los fuertes, y para los propietarios, de oprimir y explotar a los débiles, a los que no poseen nada. Lejos de producir la armonía, tiende siempre a aumentar la distancia entre ricos y pobres, y conduce lógicamente a la explotación y a la dominación, o sea la autoridad. Este segundo método, es decir, el liberalismo, viene a ser teóricamente una especie de anarquía sin socialismo, y por tanto no es más que una mentira, un engaño, puesto que la libertad no puede existir sin la igualdad. La anarquía verdadera es inconcebible fuera de la solidaridad, fuera del socialismo. La crítica que los liberales hacen del gobierno, se reduce a querer despojarle de un cierto número de atribuciones, pero no pueden atacar las funciones represivas que son de su esencia, por cuentos en gendarmes. El propietario no podría existir, y hasta la fuerza represiva del gobierno, debe siempre crecer a medida que crecen, por efecto de la libre ocurrencia, la desarmonía y la desigualdad. Los anarquistas presentan un método nuevo. La iniciativa libre de todos y libre pacto, después de que la propiedad privada individual, abolida revolucionariamente, todos hayamos sido puestos en condiciones iguales de poder disponer de la riqueza social. No dando pie este método a la reconstrucción de la propiedad individual, debe conducir por el camino de la libre asociación al triunfo, completo del principio de solidaridad. Considerando las cosas desde este punto de vista, se ve que todos los problemas que se suscitan a fin de combatir las ideas anarquistas son, por el contrario, un argumento más a favor de la anarquía, puesto que ésta indica por sí sola el camino que debe seguirse para hallar experimentalmente la solución que mejor responda a los postulados de la ciencia, y a las necesidades y sentimientos de todos. ¿Cómo se educará a los niños? No lo sabemos ni necesitamos saberlo. Los padres, los pedagogos, y todos cuantos se interesen por la suerte de las futuras generaciones, se reunirán. Discutirán. Y unidos o divididos en diversas opiniones pondrán en práctica los sistemas de enseñanza que estimen más convenientes. Y constatado por la experiencia el sistema mejor concluirá por triunfar. Esto mismo es aplicable a cuantos problemas puedan presentarse. Resulta de aquí lo que ya hemos dicho antes, que la anarquía, tal cual la concibe el movimiento anarquista, y tal como puede ser comprendida, se basa en el socialismo. Y si no existieran escuelas socialistas que escinden artificiosamente la unidad natural de la cuestión social, considerando sólo algunas partes o aspectos de ellas. Si no existieran los equívocos por medio de los cuales se trata de cortar el paso a la revolución social, podríamos afirmar que anarquía es sinónimo de socialismo. Puesto que una y otro significan la abolición de la dominación y de la explotación del hombre por el hombre, practíquense por medio de los engaños, por la fuerza de las bayonetas, o por medio del acaparamiento de los medios de existencia. La anarquía, de igual modo que el socialismo, tiene como base, como punto de partida, y como medio necesario, la igualdad de condiciones, por faro la solidaridad, y por método la libertad. La anarquía no es la perfección, no es el ideal absoluto que, como el horizonte, se aleja a medida que avanzamos. Pero es ciertamente el camino abierto a todos los progresos, a todos los perfeccionamientos, realizables en interés de todos. Establecido ya que la anarquía es el sólo modo de vida social que conduce y facilita el mayor bienestar para todos los hombres, por ser el único capaz de destruir toda clase interesada en mantener oprimida y en mísera condición a la masa humana. Demostrado que la anarquía es posible, desde el momento en que se limita, en resumen, a desembarazar a la humanidad del obstáculo, gobierno contra el que siempre ha tenido que luchar para avanzar en su penoso trabajo. Establecido todo esto, hagamos constar que los autoritarios de la libertad, y de. a justicia, tienen miedo a la libertad, y no saben decidirse a concebir una humanidad viviendo y marchando, sin ductores y sin pastores. Estrechados de cerca por la verdad, solicitan estos individuos, el aplazamiento indefinido de la solución del asunto. He aquí la substancia de los argumentos que, se nos oponen al llegar a este punto, concreto de la discusión. Esta sociedad, sin gobierno que se rige por medio de la cooperación libre y voluntaria. Esta sociedad que se confía de modo absoluto a la acción espontánea de los intereses, y que se haya enteramente fundada en la solidaridad, y en el amor, es, en verdad, un ideal muy bello, pero que, como todos los ideales, permanece en el estado de nebulosidad. Nos hallamos en el seno de una humanidad siempre dividida en oprimidos y opresores. Estos imbuidos del espíritu de dominación, y manchados con todos los vicios de los tiranos. Aquellos habituados al servilismo y encenagados en los todavía más vergonzosos vicios que la esclavitud engendra. El sentimiento de la solidaridad dista mucho de ser el que impera entre los hombres del día, y si es cierto que los destinos de los hombres son, y se hacen cada día más solidarios entre sí, no es menos cierto que lo que mejor se percibe, y mejor caracteriza la naturaleza humana es la lucha por la existencia que, diariamente sostiene cada uno contra todos. Es la concurrencia que acorrala de cerca a obreros y a patronos, y que hace que cada hombre sea el lobo de otro hombre. Fin de la parte quinta. La anarquía.